¡Suscríbete al canal! Rudiger se volvió loco, celebró el gol con sus compañeros de Alemania, pero luego la repetición ya se vio con las señales del árbitro y del VAR, albergaba la esperanza de España de que lo anularan a España que había jugado de forma superior, si contamos el número 24 de España, que ahora mismo no caigo quien es, pues con la mano no hubiera sido fuera de juego, pero como no se cuenta el brazo, pues Rudiger estaba en claro fuera de juego por un metro, fue un buen gol, que batió a Unai Simón, pero luego pues al minuto ya la habían anulado, así que salvados de milagro España, ocurrió el milagro y un resultado que hubiera sido injusto, pues dio al traste con las esperanzas de Rudiger, que hubiera dado un disgusto por primera vez a muchos españoles y a muchos madridistas, así que mi opinión y creo que de forma objetiva, un gol bien anulado a Rudiger, España tiró bien la línea de fuera de juego, aunque un poco ajustada, y el 24, que ahora mismo no sé si es Rodrigo o no, me podéis llamar palito o corregirme, ponerme en los comentarios quién es el número 24 de España, porque no me da tiempo de buscarlo mientras hablo, pues si no hubiera sido por él, hubiera dejado a cuatro jugadores de Alemania en fuera de juego, se desenganchó un poco, y aunque fue error, pues tuvo la suerte, a mí me cuadraría bastante que fuese Rodrigo, porque es buen central, pero posicionalmente pues no tiene experiencia y lo hace mal, igual estoy metiendo la pata, pero bueno, hay que arriesgar, y justo en ese momento, pues, Rudiger por lo menos era el único jugador alemán que estaba fuera de juego, que fue el que marcó el gol, así que gol bien anulado, y seguía al 0-0 con el que, el resultado gafas con el que España y Alemana llegaron al descanso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.